So no on, take it personal Una tabo done, you think me come fed on All me have been doing send for the new gun Anything, take it Ella sabe que está buena, que está rica 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 Y la naturaleza tapísima, riquísima Nalgísima, es que está buenísima Tapísima, riquísima, nalgísima Es que está buenísima Tapísima, riquísima, nalguísima Es que está buenísima Tapísima, riquísima, nalguísima Es que está buenísima Con un plasplas yo te toco esa tapa Esa es la verdad, la verdad tú estás guapa No importa que hablen o digan la zapa Fecha sin errores y la verdad coñapa Porque estás tan rica como la Nutella Venga hasta mi casa que esta noche quiero vela Si se va la luz tranquila que aquí hay vela No voy a perder una morena tan buena Y es que está riquísima Tapísima, nalguísima Tú te ves buenísima Tapísima, riquísima Nalguísima, tú te ves buenísima Y es que está riquísima Tapísima, riquísima Tú te ves buenísima Tapísima, riquísima Nalguísima, tú te ves buenísima Venga hasta mi casa tranquila que aquí hay vela Venga hasta mi casa tranquila que aquí hay vela Venga hasta mi casa tranquila que aquí hay vela Venga hasta mi casa tranquila que aquí hay vela Venga hasta mi casa que esta noche quiero vela Venga hasta mi casa tranquila que aquí hay vela Si se va la luz tranquila que aquí hay vela Ella sabe que esta buena, que esta rica y ella sabe que esta buena Que esta rica y ella sabe que esta buena Muéstrale a todos como tu te mueves Vibre esas nalgas pa eso la tienes Y ponte en cuatro que hoy te conviene Un movimiento en falso y de una te viene Es que mira esa nalguísima, riquísima, tapísima, es que esta buenísima Tapísima, riquísima, nalguísima, es que esta buenísima Yo quiero que vibren, yo quiero que vibren, yo quiero que vibren, yo quiero que vibren Yo quiero que vibren, yo quiero que vibren Tapísima, riquísima, nalguísima, y es que está buenísima, tapísima, riquísima, nalguísima, y es que está buenísima, yo, los Ulloa, Guay, produciendo Guidi on the beat, yo, como pa' todas las discotecas, y es que está buenísima, yo, y es que está buenísima, Carajo, no perreate, espérate que ahorita lo repito